Estamos hablando de 8,8 millones de euros que van dirigidos a obras o inversiones inventariables a decisión y por elección de los ayuntamientos. Estamos hablando, en definitiva, de 8,8 millones de euros que van a tener un efecto directo sobre la economía provincial, porque en muchos casos la ejecución de las obras se hace de manera directa por los ayuntamientos con la contratación del personal y, por tanto, tiene un efecto muy directo sobre lo que es la generación de empleo, de contratos en los municipios, fundamentalmente de desempleados, y en otros casos sirve para la dinamización de las economías locales a través de la contratación, de la adjudicación de las obras a empresas de carácter local.